Para cantar el caráver Se necesita primero Se necesita primero Si va de no Para cantar el caráver El saber se acomodar Y tener buen segundo Y tener buen segundo Si va de no Para cantar el caráver Yo vengo de la cañada Yo vengo de la cañada Comiste caballo muerto Comiste caballo muerto Al allá tu cochinada Son pilotes donde vienes Ay la la, ay la la, ay la la Ay la, ay la la Los zopilotes y yo, los zopilotes y yo Andamos en la misma vida, andamos en la misma vida Ellos con la carne muerta, ellos con la carne muerta Y yo con la carne viva, los zopilotes y yo ¡Ay, lara, ay, 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 Gracias por ver el video.